La ciudad de Dorado vive un movimiento importante en los últimos tiempos. Es una ciudad que se desarrolló suficientemente como para generar el negocio de construir viviendas para alquiler o departamentos para alquiler. O sea que surge como una nueva opción de los inversores la construcción de viviendas. Por el lado de los terrenos también, al haber construcciones que se realizan en el pueblo, también hay una demanda de terrenos. Así que eso moviliza todo. Y también, por supuesto, la mano de obra que genera la construcción de casas. Así que yo puedo decir que en los últimos, digamos, 5 años, ha ido increciendo la cantidad de ventas en todo el pueblo de Dorado. ¿Esta situación se da por las razones que decía o también por la necesidad de mucha gente de obtener algún ingreso por inmuebles que por ahí le estaban sobrando y se quedaron sin fondos y por eso comienzan a vender su patrimonio? Bueno, hay múltiples razones. Por ejemplo, está el caso de familias cuyas personas o integrantes mayores de edad fallecen o le entregan a sus descendientes una parcela de terreno para que la subdividan y que inviertan en esos lugares. Entonces, está el caso de la necesidad que genera el surgimiento de instituciones educativas. O sea, hay un crecimiento de la demanda. Muchas instituciones educativas se erradicaron en el Dorado. El agrandamiento de la población también generó que vengan muchos más policías, gendarmes, personal de justicia, personal de instituciones educativas, distintos organismos del Estado provincial y nacional que se erradican en el lugar porque hay una población de más de 100.000 habitantes. Entonces, eso genera un aumento de la población, por lo tanto, un aumento de la demanda de viviendas, ya sean departamentos o casas o gente que viene con dinero como para comprar un terreno y construir su propia casa. ¿Y los precios de estos inmuebles para la venta están acorde a la situación actual? ¿Están sobrevaluados? ¿Cuál es la situación sobre los valores? Yo pienso que los precios van un poco en función de la ubicación. Donde podemos pensar que hay un crecimiento muy grande en los valores es en la zona céntrica del Dorado. Yo no sé si decir sobrevaluado, pero sería una forma de expresarlo, ¿no? Una sobrevaluación. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y porque los lugares son estrechos, los lugares son pequeños, o sea, los lugares céntricos son reducidos. Entonces, el metro cuadrado vale más que si uno va al kilómetro 11 o al kilómetro 4, por ejemplo. También depende la zona del Dorado. Hubo un gran desarrollo en la zona oeste, que era una zona que por ahí estaba más relegada con precios menores. Hoy, los precios de los alquileres y la venta, los valores de terrenos, de departamentos, está prácticamente igualada con el kilómetro 11. O sea, los extremos de la ciudad hoy tienen precios similares. Esto debido a que hubo, la obra de la costanera traccionó muchísimo y porque la zona oeste ha sido el lugar donde se construyeron barrios tipo Iproda, que aumentaron la población en ese lugar. Por lo tanto, hay un movimiento comercial muy mayor a lo que era hace 10 años atrás, por ejemplo. Precios o valores que oscilan entre qué y qué monto se puede obtener para comprar una casa o un terreno. Hay que calcular por metro cuadrado. Una vivienda sencilla oscila entre 8.000 pesos el metro cuadrado hasta 12.000 pesos. Y una casa de mayor calidad, con pisos de gran calidad, con altura de paredes considerable, con terreno bien ubicado, parejo, con cierto estilo en la construcción, podemos llegar hasta 20.000 pesos el metro cuadrado.